Me destapó una botella y ya envité unas damas Porque tengo muchas ganas de darme una borrachera A darme un grupo norteño y ponerme hasta la fregada La vida es muy delicada, por eso no hago enemigos No me hago de muy valiente porque eso qué caso tiene Pero me cargo una nueve Por si un güey quiere calarme La vida da muchas vueltas, no me creo más que nadie Un día estás lavando trases y al otro estás en merced Si antes me abrajas no pelaban y ahora ellas solas me llaman Las armas son de mi agrado, echar balazo en la sierra Rodeado de mis carnales, trocas de todo terreno Echando buenas rolitas Disfrutando del momento Yo gasto lo que me gano ¿Para qué guardarlo tanto? La vida luego se acaba y de qué te sirvió la lana No vas pa' comprarte rosas Y pa' una caja dorada Ya con esta me despido, con una fría en la mano Bailando una güerita, toqueme puros corridos Porque hoy yo me siento alegre Y no quiero agüitarme